Música Hoy el programa Diálogos sin Frontera recibe la profesora Lourdes Domínguez. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, muchas gracias de estar nuevamente aquí, porque ya es mi segunda o tercera vez dentro de la televisión de Unicam, así que agradecido, Pedro. Muchas gracias. Pues de nada, Lourdes. Este programa recibe entonces Lourdes Domínguez, que es de la Academia de Historia de Cuba, es también de la Oficina del Historiador de La Habana, en Cuba, también la investigadora con una larga trayectoria, no solo en Cuba, sino que en el Caribe y en el Brasil también, coopera aquí con la Universidad de Campinas hace ya 15 años, con apoyo de la FAPESP, que es la Fundación de Investigación Científica del Estado de San Pablo, así que tiene trabajos conjuntos con Unicampe hace ya bastante tiempo. Y es una investigadora que publica mucho sobre diferentes temas de arqueología prehistórica, histórica, cerámica, pero el tema de hoy es un tema muy especial, que es la cuestión de las mujeres en la arqueología. ¿Por qué? En primer lugar, porque normalmente se considera la arqueología como algo de varones, porque es la cuestión de mucho esfuerzo físico y también las películas, las de Indiana Jones, entonces hay todo un imaginario muy masculino, esta es la primera cuestión, la primera idea. Y segundo, por otro lado, las mujeres tienen una participación muy activa en la disciplina, que muchas veces la gente no se entera. Entonces, empiezo con esta pregunta, profesora. ¿Cómo podemos caracterizar la participación o la trayectoria de las mujeres en la disciplina? Como tú sabes, Pedro, yo llevo unos cuantos años trabajando en la arqueología, unos casi 40, poco más o menos. Y para mí fue muy difícil entrar en esta profesión en mi país, aunque en mi país se había desarrollado ya una ideología diferente, un aspecto de enfrentar la vida de otra manera, no fue fácil de todas maneras. Mis jefes, las personas responsables en ese momento en la Academia de Ciencias, que era lo que profesionalizaba la arqueología en el momento en que yo entré, en los años 60, no aceptaban a una mujer. Y fue así, fue el jarro de agua fría que me tiraron, esto es como se llama el momento en que traté de trabajar esas circunstancias. Como yo soy una persona que no se le puede decir que no, porque es lo suficiente para que sea que sí, pues ese mismo momento yo decidí que sí iba a ser arqueólogo y que sí iba a desarrollarme en ese punto. Seguí elaborando, seguí elaborando hasta que logré entrar a trabajar ahí y desde los años 70 hice mucho trabajo de campo, demostrando que sí la mujer era factible, era posible que trabajara. Dirigí, dirigí muchas excavaciones en las cuales el resto eran hombres, porque en realidad también la aceptación de esta profesión por parte de la propia mujer no era fácil tampoco en mis tiempos, indiscutiblemente. Así todo, esto se ha desarrollado totalmente diferente. En el Caribe es poco más o menos la misma circunstancia que en Cuba, o sea, en general como parte Cuba del Caribe, también hay algunas arqueólogas, pero son siempre en la minoría. Ya después de los años 80, 90, yo creo que la propia profesionalización de esta labor decide que la mujer pueda participar con plenos derechos dentro de este trabajo. También la docencia permite, y los conceptos que cambian indiscutiblemente. Y hoy en día no, hoy en día yo creo que hay más mujeres dentro de la arqueología, por lo menos dirigiendo y pensando. O sea, que es muy importante este aspecto, o sea, que no sean meras portadoras de un trabajo de laboratorio o físico, sino que sean cabezas para el trabajo de intelectual. O sea, investigadoras plenas. Totalmente, plenamente. La profesora ha compilado hace ya unos años un libro justamente por arqueólogas, es decir, con arqueólogas que habían explicado, digamos, su experiencia en el campo, como sus dificultades, pero también cómo han conseguido superar estos retos. Entonces, a partir de eso, pregunto a la profesora sobre, digamos, a partir de esta experiencia del libro incluso, cómo las mujeres han conseguido superar estas dificultades en general, y en particular en nuestro continente latinoamericano. Sí, en Latinoamérica. Mira, en Latinoamérica, de todos los desconocidos, la tendencia machista que existe indiscutiblemente, no la podemos olvidar porque somos nosotros las mujeres las que a veces las alimentamos, pero bueno, eso es otro problema. Pero han sido aceptadas las mujeres en el trabajo, y en general en la mayoría de los países existen personas dirigiendo arqueología, que es muy importante esto, o sea, porque la visión de la mujer como jefe es diferente a la visión del hombre como jefe, y eso ha permitido también un desarrollo grande, y también ha permitido algo muy importante. que se estudia a la mujer dentro de la arqueología, o sea, cuál es el papel de la mujer dentro de lo que estamos haciendo, o sea, ver el papel de la mujer dentro del propio trabajo arqueológico, cuáles son las cosas que pueden ser hechas por él, eso sí se ha mejorado muchísimo, la visión femenina, la visión de género, si tú lo quieres tomar así, es importante también, y esto ha sido alimentado por muchas de las mujeres que han trabajado, o que trabajan en la arqueología específica. Profesora Lourdes ha publicado también sobre las mujeres en el pasado, estudiadas por medio de la arqueología, y esto en particular en el contexto latinoamericano, en el sentido que no solo antepasados varones, sino también de las mujeres que fueron muy importantes, entonces preguntarías sobre la cuestión del estudio de la mujer, de la mujer indígena, de la mujer, de la colonización. Mira, eso es a veces, si analizamos la crónica, o sea, la crónica per se, sobre todo las españolas, que son las que he trabajado yo en más cuantía, el papel de la mujer siempre es peyorativo, o sea, eran meros objetos, como lo era en la Europa de ese momento, específicamente la mujer como objeto, y su participación era muy simple, o sea, solamente se nombraba, fulano de tal, señor tal, vino con la esposa, ya, se acabó, no se habla absolutamente más nada. Sí hemos trabajado y hemos tratado de iniciar, de abrir una puerta de inicio de estudio de cuál fue el papel de la mujer en las comunidades que estaban asentadas en América, o sea, los españoles no son los primeros que llegan aquí, o sea, había otra gente que ha vivido, que vive, que tiene su espacio, y al cual irrumpe el español. Que son los indígenas que estaban aquí. Que son los indígenas que estaban aquí. Entonces, ¿cómo era la vida cotidiana de ellos? ¿Cuál era el papel de la mujer, que era totalmente diferente al papel de la mujer en Europa? Entonces, esto es muy poco rescatado. Yo he tratado de abrir una puerta para trabajar algunos aspectos de eso. Hay que trabajar mucho con las crónicas, pero con un cuidado excelente. ¿En qué sentido? En que el que hace la crónica, que generalmente es un clérigo, o no clérigo, o muy vinculado a la cosa clerical, que trata por qué completo objeto, también a la mujer como un objeto. Y sobre todo, hay un cronista, Oviedo, que es un acérrimo enemigo de las mujeres, y sobre todo de la mujer indígena, y habla horrores de ella. O sea, hay que saber leer entre líneas, hay que saber qué cosa es lo que verdaderamente quiso decir, quiso hablar, haciendo comparaciones con la Europa de esa época. Y entonces es un trabajo difícil, pero yo creo que por lo menos se ha intentado hacer algún trabajo sobre eso, alguna investigación ya profunda. El papel de la mujer, por ejemplo, en alguno de los aspectos materiales que estudia la arqueología, cuál fue el papel en la cerámica, no solamente en la hechura de la cerámica, sino en la decoración, o sea, qué parte tuvo ella. Sí, porque una cosa que muchas veces el público en general ignora o no sabe bien, es que justamente muchos aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo la cerámica, que estaba en manos femeninas. En manos femeninas, o por lo menos las manos femeninas tuvieron parte importante en la misma. O sea, yo no descarto, yo no soy anti-masculino, o sea, en el sentido de que no, no, el hombre, no. Fue una tarea común, una tarea doble, pero no sin excluir a la mujer como en otros momentos se hace. O sea, hay que entender que esta vida cotidiana fue una vida cotidiana hecha del grupo humano que erradicaba tantos mujeres que no había esa división que existía en los europeos cuando llegaron. Y esto influenció entonces los colonizadores también. No solamente en eso, sino que no les quedó más remedio que atender y valorar lo que representaba la mujer en esta época. Primero que nada, para adquirir tierras, porque las hijas de caciques eran herederas de las tierras de los caciques. Y el español que quería aumentar sus tierras se casaba con una hija de caciques, que además era muy normal. Pero cuando ese, sobre todo en los primeros años, entre los años 1500 y 1525, 30, poco más o menos, muchos de los conquistadores, sobre todo del área caribeña, siguen en la conquista, pero dejan sus propiedades erradicadas en el Caribe a partir de un cuidado de la esposa. No es la esposa española la que cuida eso. Es la esposa india, o sea, es la esposa aborigen, la que se mantiene, toma nombre español, pero se mantiene. Y si esa persona muere, ella es la que queda cabeza de familia y son los herederos de ese español. Y son los primeros criollos que empiezan incipientemente a funcionar en este primer ámbito de estancia de estos hombres conquistadores dentro de nuestras tierras. Y bueno, en relación al hecho que muchas investigadoras hoy día, bueno, en nuestros 30, 40 años, son mujeres arqueólogas importantes en el escenario mundial, en América Latina, en Estados Unidos, en todas partes, podemos decir que no solo hacen trabajo de campo, no solo son jefas de trabajo de campo, sino también escriben. En este sentido, yo pregunto si la profesora considera que hay una, digamos, una mirada original, una contribución original. Yo creo que sí, yo creo que por lo menos se ha limitado muchísimo el no aceptar a mujeres dentro de esta profesión. O sea, yo creo que ahora colaboramos mutuamente a par y par en este desarrollo de esta ciencia que es la ciencia arqueológica. O sea, no tenemos, no hay un aspecto, ni una visión peyorativa que desdeña el trabajo femenino. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo así, no como una tarea de mujeres o de hombres, sino una tarea común para que verdaderamente funcione, porque si no sería la arqueología de las mujeres y la arqueología de los hombres. Eso sería una cosa loquísima. Pero sí que se entienda por ambas partes que hay que trabajar conjuntos y trabajar de plano en condiciones de igualdad. Eso es lo más importante. Lourdes, profesora Lourdes de Domínguez, muy agradecido y yo estoy seguro que el público se quedó encantado con las posibilidades de participación femenina y de liderazgo femenino en la arqueología. Y sobre todo de liderazgo femenino, es muy importante. Entonces, muchas gracias por participar en el programa. Muchas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias a ti. Yo digo a todos, a todo el público que todos los programas, este y todos los otros programas, Diálogos sin Fronteras de la Radio y Televisión Unicamp, están disponibles en el sitio de la RTV Unicamp y también en el sitio YouTube RTV Unicamp para que todos puedan tener acceso. Y con eso invito a todos al próximo programa Diálogos sin Frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!